Dresta, representante anual mundial de equipos de construcción fabricados en Polonia, abrió sus operaciones en Santa Cruz a través de su importador oficial Viaggio Motors Sociedad Anónima, empresa perteneciente al Grupo Roda. La empresa cuya casa matriz se ubica en Polonia, fabrica maquinaria equipos de construcción bajo estándares más críticos de calidad, siguiendo todas las certificaciones europeas y americanas. Destacó el gerente general de Viaggio Motors Sociedad Anónima, Ervin Gabriel Roda. Se utilizan bastante, sobre todo aquí en el sector minería, construcción y forestal. Esos son los principales mercados para topadora. Recuérdense, la topadora es la primer máquina en ingresar a una obra, en ingresar a un cerro, en un nuevo camino, a una nueva concesión minera, es la primera. Entonces es la máquina más compleja para fabricar y la más dura de todas también. En ese sentido, en esta muestra efectuada por Viaggio, destacó el bulldozer el nuevo TD15M Extra, que se asume que es uno de los mejores en el mercado en productividad y confort debido a su excelente proyecto, características de desempeño y una amplia gama de accesorios para sus diferentes modelos. El ejecutivo resaltó también la infraestructura técnica con la cual cuenta esta compañía para el mantenimiento de sus unidades. Ya contamos con dos talleres, dos talleres. La inversión en repuestos es bastante importante también y el stock de maquinaria. Sobre todo tenemos mucha ayuda de la fábrica en Brasil. Brasil nos provee porque ya es un centro, un Jope internacional de Dresta y Liugón para partes. Entonces tenemos mucho apoyo ahí con ellos. Detalle importante es también el funcionamiento y garantía explicadas aquí a cabalidad. Nosotros hemos estado estableciendo algunas alianzas con la banca local sobre la parte técnica o de garantía. Las máquinas vienen estándar con un año o dos mil horas de garantía, pero absolutamente todas de ellas existe la posibilidad de una garantía extendida. Aquí en Santa Cruz tenemos esta exhibición que son 5.500 metros y tenemos un taller que son 4 galpones en la G77.